Mírame bien, es la última vez que me verás, todos han sido marcados por la muerte, no te molestes en buscarme, yo te encontraré, has sentido esa sensación de no estar solo en la habitación, no lo estás, ya te despediste, no puedo esperar a conocerlos a todos de cerca y personalmente, mira todas esas bolsas de carne, no tienen oportunidad, crees que podrás escapar de esto, no necesito souvenirs, cada grito está codificado y almacenado para siempre, voy a meterme en tu piel, ya lo sabes, hoy vas a morir, no lo haré rápido, eso arruinaría la diversión, el último grupo de leyendas que masacré, también tenía esperanzas, como ganado yendo al matadero, todos lucen como corderos para el matadero, y yo soy el carnicero, mira todas las nuevas adiciones a mi lista, mira todos esos nombres en mi lista, lo principal es el botín, pero mi parte favorita viene antes, cuando gritan, ese es el dulce aroma del miedo, aún no hay tiempo para correr, ahora sabrás por qué le temes a la oscuridad, sus campeones son tan insignificantes como ustedes, últimas palabras, debo saber, por qué ruegan por su vida, es bueno para ambos, enfrenta la muerte con dignidad, uno.